Lamento la improvisación, la falta de rigor técnico y el presunto fraude a todos los colombianos por parte de la ministra de Minas y Energía. El sector mineroenergético es fundamental por las exportaciones que representa, los dividendos y porque fondea el sistema general de regalías que llega a los municipios y a los departamentos para hacer grandes inversiones. Ministra Irene, renuncie, usted está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, la transición energética y la economía de todos los colombianos. Esto ya como se dice se pasa de castaño a oscuro, porque ya no es solo un debate técnico, sino que aquí lo que estamos hablando es de una ministra que está promoviendo la falsificación de las opiniones. O sea, ¿cómo se atreven a poner a firmar a personas que no conocen un informe o que están en contra de lo que dice ese texto? Que además todos los que algo sabemos de estos asuntos de petróleo, porque lo hemos estudiado por otro rato, sabemos que esas cifras son absurdas, son insostenibles. Es que aquí ya ha habido muchos análisis que tienen que ver con cuáles son las reservas que se tienen en petróleo y gas. Entonces que salga el presidente de la república a hacer una afirmación falsa en ese sentido y la haga también la ministra de Minas. Y ahora sepamos que en la práctica falsificaron, digamos, las firmas del informe, porque quienes aparecen firmando que son especialistas, que no lo es la ministra. La ministra no sabe, la viceministra sí sabe y otros técnicos también. No, estamos ante un espectáculo bochornoso. En otro país la señora ministra ya ha debido renunciar o debía renunciar en el transcurso del día. Porque una cosa son los debates técnicos y los políticos y otra cosa es la falsificación de la información, la falsificación de las firmas. Porque en el fondo, cuando a alguien lo ponen a firmar, una cosa que no firma, pues lo que se está falsificando la firma. Estos son cosas de una gravedad inaudita. Pero esto además tiene un fondo. Es que el presidente Petro mete a la ministra en este enredo. Porque es que aquí nunca ha habido estudios. Nunca. Ellos nunca han hecho ningún estudio serio sobre esto. Cuando lo propusieron en la campaña no tenían ningún estudio. Una ocurrencia que tuvieron. Es más, hace cuatro años Petro dijo que había que reemplazar el petróleo por aguacates. Es que así es muy complicado. Pero repito, aquí ya se está cayendo en la actitud de mala fe. Y eso sí es intolerable. O sea, una cosa es que la gente se equivoque. Y otra cosa es que tome decisiones que atentan con los más elementales principios de la legalidad y de la moralidad. Parece extremadamente grave lo que está pasando. Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Yo desde ya le pido a la Procuraduría que abra investigación sobre ese proceso. Porque a ningún funcionario, por encopetado que sea, se le pueden tolerar este tipo de conductas. Es absolutamente inaceptable. Y sigamos con el debate técnico. Por supuesto que podemos seguir con el debate técnico. Pero la señora ministra ha pasado una raya que a ningún funcionario del Estado se le puede tolerar. La ministra Irene Vélez no puede quedarse en su cargo. Es que la falta de competencias y conocimientos técnicos sobre su cartera le suma ahora la mala fe. De manera similar a lo que pasó con Carolina Corchoa hace unas semanas, según una denuncia del periodista Jorge Espinoza de Caracol Radio, sabemos que la ministra Vélez está utilizando informes oficiales del Ministerio de Minas y Energía para difundir información falsa que permita respaldar su polémica decisión de que Colombia no sustriba nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Hubo miembros del Ministerio Personal Técnico que le dijeron a la ministra que estaba cometiendo un error. Que era falso que Colombia tuviera reservas de gas hasta el año 2037. Y a pesar de ello, con todo el conocimiento y con toda la mala conciencia, la ministra decidió publicar el informe. Por esa razón, porque considero que es inaceptable que una ministra del despacho del presidente le mienta descaradamente al país y ponga en riesgo nuestra seguridad energética, le exijo su renuncia. Bueno, doctor Fernando, quiero hoy darle como tres consideraciones. Lo primero es que Colombia genera 236.7 millones de toneladas de dióxido de carbono, que equivalen al 0.5 de las emisiones globales. Nosotros generamos, doctor Fernando, menos emisiones que Brasil, que México, que Argentina y que Venezuela. Y acá es donde la ministra pretende, y ella lo ha manifestado, salvar al mundo. Cuando dice y manifiesta que no va a firmar más contratos de exploración y explotación, que en Colombia se debe acabar inmediatamente con la producción, la exploración y explotación, la producción de petróleo, de los combustibles fósiles, para salvar al mundo. Y vuelvo y repito, cuando nosotros solamente a nivel mundial emitimos el 0.5 de gases efecto invernadero, cuando nosotros tenemos, doctor Fernando, una de las matrices energéticas más limpias a nivel mundial, y ella pretende salvar al mundo. Eso es lo primero. Y obviamente cuando ella desarrolla, pues, su tal teoría de crecimiento económico respecto a la transición energética, que la calificó como una transición energética justa. Lo segundo, hago aquí una anotación, doctor Fernando. Nosotros en el mes de diciembre del Congreso de la República, teníamos una oportunidad de demostrarle al país que el Congreso de la República era un Congreso responsable, que la ministra de Minas ha engañado a los colombianos, que está jugando con la seguridad energética, con la transición energética del país, con la economía de todos los colombianos, que ha afectado las inversiones extranjeras, el mercado interno, y que está poniendo en riesgo el sector minero energético, que genera 400.000 empleos directos, aproximadamente 600.000 empleos indirectos, un sector que es fundamental, porque se representan más del 50% de exportaciones, los dividendos son fundamentales para las finanzas del Estado colombiano, y desde este sector se fondea el sistema general de regalías. Yo lo dije en el mes de noviembre, cuando aprobamos el presupuesto bienal de regalías, y eso le choca mucho a la ministra, doctor Fernando, cuando le digo yo, ministra, a usted le gusta la leche, pero no la vaca. Aprobamos un presupuesto bienal de regalías por 31.3 millones de pesos, y son recursos que provienen del sector minero energético, para construir hospitales, puentes, vías, para construir colegios para nuestros niños y jóvenes, para apoyar a programas sociales, sociales y en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y ella sale con un informe, con el tal informe de la transmisión energética justa, donde lo que hace doctor Fernando es engañar al país. Primero, porque ella lo que hizo fue combinar las reservas probadas, probables y posibles, con los recursos contingentes, y eso induce a un error a todos los colombianos, cuando el presidente Petro dice que nosotros tenemos reservas casi hasta el año 2042. Las reservas probadas es cuando nosotros tenemos una cifra prácticamente de un 90% para extraer los hidrocarburos. En Colombia tenemos reservas probadas por 2.039 mil barriles, que eso nos da aproximadamente, doctor Fernando, 5.4 años de reservas probadas de hidrocarburos. Las reservas probables en un 50%, y es en un 50% de probabilidad para extraer los hidrocarburos, que ahí tenemos aproximadamente 782 mil barriles. Y las reservas posibles en un 10%, que están representados en 641 mil barriles, de reservas posibles para extraer los hidrocarburos. Ahí hay obviamente unas reservas muy importantes que nos da aproximadamente a Colombia unas reservas aproximadamente hasta de 8 o 9 años de crudo en el país. ¿Qué hace este informe, doctor Fernando? ¿Qué es lo que nos preocupa? Ella lo que hace es que combina, vuelvo y repito, las reservas probadas, probables y posibles, con los recursos contingentes, y los recursos contingentes, doctor Fernando, no es más que lo que podría existir. Pero para uno determinar si existe o no el hidrocarburos, pues tienes que explorar para llegar a esas reservas probables que nos da tranquilidad y que nos determina a nosotros la autosuficiencia energética en materia de hidrocarburos y que además nos permite que son recursos comercializables para que salgan al mercado y que están enmarcados obviamente desde la estrategia internacional. Y lo tercero, doctor Fernando, yo creo que hoy estamos ante un fraude liderado por la ministra de Minas. Esto es como una especie de complot. Además, porque se presume que los funcionarios, cuatro funcionarios que salen en el informe, no están de acuerdo con la publicación de ese informe. Esta señora va a salir a las 7 de la mañana a dar una rueda de prensa. Estaremos muy atentos a lo que va a manifestar ante los colombianos. Ojalá renunciara. Pero hoy lo que tenemos, doctor Fernando, es una ministra irresponsable que improvisa con falta de rigor técnico y que está incurriendo en un posible o en un presunto fraude en materia energética a todos los colombianos, poniendo en riesgo la transición energética y la economía de todos los colombianos.